Cuando se trata de ventas y pagos por tu sitio web, Builderall tiene la mejor, más completa y más robusta solución. Mucho más que un sistema de checkout inteligente, ofrecemos soluciones estratégicas dentro de nuestra aplicación y por eso llamamos a nuestra herramienta el Super Checkout. Con el Super Checkout puedes crear un checkout tradicional en minutos para vender productos físicos o digitales en tu sitio web, integrado con las plataformas que ya tienes como PayPal, Stripe, PagSeguro, Card.com, Braintree, PayFast, BitPay, Mercado Pago, Bendy, Builderall Gateway, RazerPay, Moly o Safe2Pay. También puedes crear un formulario de checkout de dos pasos, muy utilizados en budos de productos gratuitos, más envío y está 100% integrado con nuestro Cheetah Builder, con el Super Checkout. Puedes crear ofertas con Bump Sales e incluso tener varios en la misma oferta dependiendo de tu estrategia. Y por supuesto, el Super Checkout te permite crear ofertas con Up Sales y Down Sales para que puedas construir un embudo de ventas legítimo. Y sí, con el Super Checkout puedes crear el famoso One Click Up Sales. Solo con el Super Checkout tienes la posibilidad de crear rápidamente una subasta en tu sitio web, utilizando esta estrategia para atraer a cientos de clientes potenciales. Y aún más exclusivo es el sistema de subasta inversa, que te permite crear en tu web un efecto viral con la estrategia de gamificación y recolectar miles de correos electrónicos de clientes potenciales. También tenemos activadores de escasez, como número limitado de artículos y ofertas sensibles al tiempo. O una gran novedad que estamos trayendo para el lanzamiento de Builderall 5.0 es el comercio electrónico con la aplicación de menú de restaurante, donde puedes construir fácilmente un sistema de entrega profesional para cualquier restaurante. Crea y gestiona tu propio sistema de filiados y ten un contingente de profesionales trabajando en colaboración contigo para vender tus productos. Y puedes ir mucho más allá, ya que el Super Checkout es el único en el sector que te permite crear un sistema de afiliados por niveles, donde puedes crear un sistema de afiliación de dos niveles, como el que tenemos aquí en Builderall. O incluso crear tu propio sistema de comisiones multinivel con las plantillas personalizables y la integración entre nuestra área de miembros en el constructor Cheetah, nuestra aplicación de e-learning, nuestras herramientas del booking, el Super Checkout de Builderall es la mejor opción para aquellos que necesitan crear un sistema de ventas en línea completo y confiable.